¿Qué pasa chablari? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al primer vídeo de Ultimate Team, bueno no es el primero, es el segundo Y hoy, hoy, hoy vamos a hacer un full draft, ¿vale? Sí, me han regalado una ficha de full draft y por qué no vamos a hacer un full draft, hostia Ahí estáis viendo que tengo 33.000 monedas pero aún no he jugado ningún partido, estoy ahí tradeando, estoy ahí tradeando y estoy consiguiendo bastantes monedas No os voy a decir el tradeo, sinceramente, lo siento mucho pero es que si os lo digo se me acaba a mí y no, prefiero tenerlo yo, conseguir mis monedas y poder traeros jugadores buenos, ¿vale? al canal Antes que deciroslo a vosotros, quedarme yo sin monedas y traer los peores jugadores, bueno Vamos a gastar la ficha de full draft, ¿vale? que me han dado, no sé si me dan 3 a lo largo de todo el FIFA y vamos a hacer el primer full draft Vamos a ver, esta formación está bien, pero está bien, pero paso a jugar con 3 defensas, voy a jugar con 4 de defensa, eita, ahora 4 tenéis 3 Sin más, 4 tenéis 3, sin más, con los 3 medios centrados Vamos a ver, capitán, me podría salir una leyenda No, es broma, que no hay leyendas, que estoy en play No, sale Ronaldo, mejor jugador del juego, mejor jugador de play No, de Xbox no, de Xbox F, ¿eh? El play es Ronaldo Y aquí lo tenemos ya, ¿vale? Mejor jugador del juego No me puedo quejar, ¿vale? ¿Cómo crear química? No me enseñéis a crear química, por favor Por favor, que llevo años jugando Ultimate Team, no me enseñéis a crear química, ¿vale? Vale, tenemos al bicho Vamos a por el otro No, plata no, hombre Plata no No me deis un plata No me deis un plata, tío Bueno, vamos a pillar a Saxxess Saxxess Este es el que juega con el Granada, ¿verdad? Sí, lo es Bueno, vamos a por el delantero, un killer Quiero Benzema Benzema no es un killer, pero bueno También me podría tocar Suárez o alguno de estos, ¿eh? O, 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 o no Bueno, me sale Harry Kane Voy a coger a Harry Kane, sí Vale, bueno, por lo menos aquí tenemos un poco de Premier Pero vaya, plata ese tengo intención de quitarlo Vale, ya que no me ha salido arriba nada de la Santander Que me salga aquí Modric No, no me sale Modric, me sale Drinkwater Bueno, más Premier League Al final hago una plantilla de la Premier Porque es que no me sale Liga Santander Dame Luka Modric Eh, no, nada, que siguen, insisten, insisten con la Premier Vamos a coger a Saka Aquí, venga, Luka Luka O Kroos Bueno, Bruno Me sale Bruno y me sale Ramsey Pillo a Ramsey o pillo a Bruno Porque es que no me está saliendo nada de la Liga Española Y Ramsey ya es del Arsenal Da un link ahí poderoso con Con el otro Voy a coger a Ramsey, tío Voy a coger a Ramsey Si es que es lo mejor que puedo hacer Es que No, no estoy teniendo mucha suerte, eh No estoy teniendo mucha suerte Vamos a ver el lateral Ya que me salga de la Premier, ¿no? O Van Anhol Vale Vamos a Van Anhol Pues ya está El lateral derecho Pues que me salga Kyle Walker O Klein O Bellerín O Coleman Coleman Vale, también tenemos a Carvajal También tenemos a Carvajal Tenemos a Carvajal Tenemos a Carvajal Venga, Carvajal Vamos con Carvajal Venga Vamos a intentar hacer una defensa aquí de De la Liga de Santander No, ni de coña Ni de coña Porque me sale esto Voy a pillar a este que es inglés Sí, venga Este es inglés Por lo menos, ¿no? Dadme algo en condiciones, tío El FUTRAF no está haciendo nada del otro mundo Esperaba algo mejor Vale ¿Key Hill o Jiménez? Venga, vamos con Jiménez, tío Quiero hacer Santander Quiero hacer Liga de Santander, tío Porque es la mejor liga Es donde hay mejores jugadores Vamos a ver que sale la portería Dame Keylor Dame Keylor Bueno, me dan a Diego Alves Vale, ni tan mal Ni tan mal Vale 80 de química 84 de valoración Hay que quitar al bicho Es que sobra ahí Me hace falta aquí un central O bien de la Liga de Santander O bien de la Premier Y un extremo derecho de la Premier Pero que sea oro, ¿no? Vamos a ir viendo el banquillo Y a ver que sale Vale, tenemos a Ter Steg Liga de Santander Vale, voy a coger a Ter Steg Ese es que menos media tiene, pero Joder, si ya tenía de la Liga de Santander ¿Para qué he oído a Ter Steg? Bueno, da igual A lo mejor sale ahora un central alemán de la Premier Por ejemplo, me te saque Puede salir, ¿no? Ojo, 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 ojo ¡Ojo! Tenemos IF Tenemos IF Tenemos IF Tenemos IF Me viene bien Banjik Me viene bien Banjik Pero tenemos IF Es que es un IF Es que es un IF Es un IF Y además creo que Puede que incluso me dé más química Me da 5 puntos más de química Incluso poniéndolo de central Si lo pongo aquí un momento Tenía 85 antes Así 80 Vale Entonces está bien Filipe Luis de central Hemos hecho bien Hemos hecho bien cogiendo a Filipe Luis Quizá el otro me hubiese dado más química Pero bueno Filipe Luis es un pedazo de jugador, ¿no? Vamos con el siguiente Ojo, Kappa de Leibar Ahí está Que por cierto, Kappa Si no me equivoco Es el único lateral derecho Con 4 estrellas de skills Increíble, increíble Es Kappa Es Kappa sin más A ver Debería pillar a Yaguelka Debería pillar a Yaguelka Y lo voy a pillar Le me da más química Yaguelka Bueno Por un punto De momento De momento se va a quedar en el manquillo ¿Vale? De momento Vamos a seguir Un centrocampista Dame Modric Quiero Modric, tío ¿No me lo van a dar o qué? Me da la boya Me da la de Ulofeu Vale, de Ulofeu Ya tenemos aquí un extremo mejor Me pierdo un punto de química Pero me da igual, ¿vale? Me da igual Prefiero Calidad Bueno, no Prefiero química Pero Por un punto Pues me da igual, ¿no? ¡Ojo, ojo, ojo! Ha salido Que ha salido aquí Una elección Una elección Buena, ¿eh? Tenemos a Cazorla Coutinho Iborra, Rooney Y Mareth Mareth Quiero probar a Mareth Quiero probar a Mareth, tío Y lo vamos a hacer Lo vamos a probar Aquí no se puede hacer ningún cambio Para sacar más química Sí, sí que se puede hacer Sí que se puede hacer Vale, pues está Vale, claro Porque aquí está con el Leicester Vale, perfecto Perfecto, tío Nos hace falta un extremo izquierdo Porque el bicho ahí No lo veo yo con mucha química De hecho, si pongo Deulofeu Me va a dar más química Bueno, de momento Voy a estar ahí Deulofeu De falso Falso extremo izquierdo Vamos con el siguiente ¿Qué nos sale? Uno único Voy a coger a izquierdo Que tiene aquí todo el ritmo Dame un extremo izquierdo de la premia Dame a Hazard O a Alexis No, no, no Esto no Esto no Esto no es lo que estoy pidiendo Voy a coger a Cristian Tello Madre mía el ritmo Mirad estos tres, chaval 92 92 y 93 Madre mía Vale, madre mía Vamos con el siguiente Dadme ya un jugador top, tío 83 y media, Tevez Pero bueno ¿Qué te han hecho? Tevez, ¿qué te han hecho? Tevez ¿Qué te han hecho, Tevez? Tenemos a Jordi Alba Que Jordi Alba lo podría pillar Y yo creo que me podría dar más química Bueno, espérate 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 Lo que estoy pensando es poner a Jordi Alba de central Eso me va a dar más química No, creo que no Está complicado el tema Está complicado el tema Sí, yo creo que sí Voy a confiar Voy a confiar A ver, la jugada es poner a Felipe Luis aquí A ver, 89, ¿vale? Tengo 89 Y si pongo aquí a Jordi Alba ahora Ahí está, 95 Ha salido bien Ha salido bien, vale Vale, sí, está bien Perfecto Tiene aquí el El strong link Y aquí tiene un strong link también Y aquí otro strong link Y aquí otro strong link Y nos falta un extremo izquierdo únicamente O un entrenador Yo creo que con un entrenador Podría sacar ya la química No No Nos falta un maldito extremo izquierdo O un central de la De las ligas Santander Ojo Lo estaba pidiendo Lo estaba pidiendo Ha tardado Ha tardado Has tardado Alexis Has tardado Pero has llegado, ¿vale? Ya tengo la química ¿Vale? Ya tengo la química Ya No debería preocuparme por nada más Ya simplemente voy a coger Lo mejor que salga Para tenerlo ahí en el manquillo Preparado Yo lo cangelo Hombre, Nolito Nolito eres muy grande Te voy a coger Estaba Coman Que Coman seguramente sea mejor jugador Que Nolito Pero es que es Nolito, tío Nolito Es un jugador que me gusta Y quiero probarlo Venga Siguiente Ojo Marco 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 Lo tengo que coger Lo tengo que coger, tío Lo tengo que coger Es Marco Es Marco, tío Marco Lo voy a coger Lo voy a coger, tío Voy a coger a Marco Asensio Sí, estaba Braimi por ahí Con 83 y media Pero es que me da igual Es Marco Asensio, tío Quiero probar a Marco Asensio De hecho, ahora mismo Podría probar a Marco Asensio No, tan solo tendría que ficharlo Pero bueno Ojo Don Aruma Pues venga Don Aruma para finalizar Que hoy lo he fichado En el modo carrera Del Del algo Del algo No lo voy a decir Porque no sé si este vídeo Lo voy a subir antes o después Mejor me callo Pero vaya Que he fichado Don Aruma hoy En un modo carrera Si no lo habéis visto Pues por ahí Por el canal Lo tendréis Pues nada 184 Vamos a ver qué manager sale A ver si sale aquí Zizou Sería muy bueno Sería muy bueno Que saliese Zizou Ni de coña, ¿no? Ni de coña De hecho Hay alguno que me dé Vamos, sí Espérate Que hay entrenadores De la Premier ¿Hay un entrenador De la Premier? Pues voy a coger este Voy a coger este Y ya podemos Por finalizado Mi primer footpath ¿Vale? Voy a dejar también El vídeo por aquí ¿Vale? No voy a jugar el footpath ahora Básicamente porque No tengo tiempo Pero bueno Tenía ganas de subir Un vídeo de Ultimate Team De hecho Habéis visto que aún No he jugado Ni un solo partido En Ultimate Team Y no sé Cuando lo voy a jugar ¿Vale? Me imagino que esta noche Ya tendré tiempo Ya podré Vale, habré cortado Habréis visto un corte Por aquí Habréis visto un corte Por aquí Porque ahora he cagado un poco Me he metido ahí En la lista de transferibles Se ha visto ahí El tradeo Y no No me apetece Sinceramente No me apetece Que me robéis el tradeo Que si no Me quedo yo sin monedas Tío Así que nada Lo siento tío Lo siento ¿Vale? Podéis buscar vosotros Vuestro propio tradeo ¿Vale? Como yo he hecho Yo no lo he sacado De ninguna parte Yo lo he sacado De mi mismo Empecé a investigar Un poco como jugadores Y eso Y mirad Me he plantado ya 35.000 monedas Sin jugar un solo partido Simplemente tenéis que Investigar un poco el mercado Mirar algunos jugadores específicos Y Intentar sacar el máximo beneficio Con ellos Como yo estoy haciendo Pero no os voy a decir el mío ¿Vale? El que lo quiera saber Pues Pues no sé No sé cómo puedo hacer Para saberlo Porque yo no lo voy a decir Me voy a callar ya mejor ¿Vale? Tenéis por aquí el foodtrap Seguramente Lo voy a jugar Lógicamente Y bueno No sé cuándo lo traeré Ya Cuando lo juegue Según cómo salga Lo subiré o no al canal Nada Seguramente lo suba Salga lo que salga Y también tengo ganas De probar foodchampions De jugar temporadas online Poco a poco ¿Vale? Pero es que no estoy No estoy teniendo nada de tiempo Desde que ha salido el juego He tenido un montón de problemas Y aún no he tenido tiempo De ponerme a jugar partidos Seriamente Y Y nada A ver si esta noche ya Y mañana domingo Puedo darle caña Y os traigo vídeos al canal ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado este episodio Este Primer vídeo Bueno No es el primero Es el segundo vídeo de Ultimate Team Y el primer foodtrap Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós